Repetir el fraude Columna de Ernesto Macías Tobar Para la Nación Gustavo Petro, tras un largo silencio, irrumpió con una declaración que significa un chamba vías para tu nuevo es mi foramigo Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. Con esta afirmación Petro se alinea con el dictador venezolano, sugiriendo un plan que instruye el levantamiento de sanciones, una amnistía general, un gobierno transitorio de cohabitación y unas elecciones libres, entre comillas. Todo ello un guión que apunta a garantizar la perpetuación del régimen. Resulta evidente que todo estaba fríamente calculado entre Petro y Maduro. Las reuniones privadas que ha mantenido en Caracas hablan por sí solas. Tuvieron tiempo suficiente para preparar el libreto. La respuesta pública de Maduro. A más voy a dar opiniones de que debe hacer Colombia para superar la guerra, que está terrible. No es más que una estrategia mediática para legitimar el fraude y prolongar la situación del pueblo. Hablar de nuevas elecciones libres en Venezuela no es más que un juego para ganar tiempo. Calmar las aguas tanto internas como internacionales. Y finalmente, si les funciona, repetir el fraude. Desde luego, las reglas seguirían siendo impuestas por el régimen, que controla todo a placer desde el Palacio de Miraflores. Maduro, desde su trono, decide quién participa y quién no. Sin embargo, María Corina Machado fue contundente en su respuesta. Las elecciones ya se realizaron bajo las condiciones del dictador y la oposición obtuvo una blastarte victoria. Pretender nuevas elecciones es una burla a la voluntad popular. En medio de esta crisis, Pedro guarda un silencio cómplice sobre la violencia desatada por el régimen de Maduro contra sus opositores. Los colectivos chavistas y los agentes del régimen han desatado una ola de terror. Asesinatos, desapariciones y secuestros son el pan de cada día para quienes se atreven a expresar opiniones. Venezuela se encuentra sumida en una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos y el silencio de Pedro lo convierte en participante de esas atrocidades. Este escenario debe ser observado con lupa por los colombianos. La situación en Venezuela tiene un impacto directo sobre nosotros. No solo por la extensa frontera que compartimos, ni por los más de 3 millones de venezolanos que han buscado refugio en Colombia. Sino porque existe una evidente alianza entre Maduro y Petro. No se trata de si son amigos o no. Son cómplices en la defensa de sus intereses personales y poco les importa el bienestar de sus respectivas naciones. Si Petro busca legitimar la dictadura y el fraude entre la derrota electoral de Maduro el pasado 28 de julio, lo hace con la certeza de que el dictador venezolano le devolverá el favor en 2026, ya sea apoyando cualquier maniobra para perpetuarse en el poder o convalidando los abusos necesarios para mantener el control del gobierno en Colombia. Con estos personajes, cualquier cosa es posible. Los colombianos debemos mantenernos firmes en el apoyo al pueblo venezolano frente al inminente y ojalá muy pronta caída del régimen, porque nuestra democracia está intrínsecamente ligada al destino de Venezuela.